Pues aquí estamos chicos, tardísimo, es sábado para domingo, 4 de la mañana y media, vamos a redondear, quedan segundos, 4 y media de la mañana en Barcelona, en España, es de noche, ya en toda América, aquí también aún, aún ha amanecido, y nos vamos a ver en unos minutos en el canal que hay en la descripción, ahí lo tenéis, de Alex Subaru, Ciencia y Tecnología, que es donde emitimos los directos todos los días. Ahí os veo chicos, vamos a jugar, y os he puesto una carátula que me gusta mucho del build, es el décimo aniversario este año, ya lo sabéis, que todos los días jugamos también el 1, y obviamente empezamos con el 1 hoy, el directo, y bueno, que ahí nos vemos, en el canal de la descripción, así que un besazo a todos, y hasta ahorita.